Juan, vecinos de casa, cerca de casa de la zona de las talitas, el señor Alfredo Pérez, que es el productor de la obra y por supuesto también el señor Menan. Lo vamos a saludar a ellos porque están aquí en nuestro programa. César Menas, que es el director de la obra. ¿Cómo nace esta obra? Bienvenidos. Buenos días, muchas gracias. Esta obra nace entre una conversación con mi amigo Alfredo, después de tener un acto de la batalla de Tucumán, en la que interpreté a Manuel Belgrano, de hacer cosas por el timbó. Y le dije, mi sueño es hacer la pasión de Cristo, pero eso requiere muchos recursos, tiempo, actores. Y él me animó, me motivó a decir, la realicemos, contactemos cosas para conseguir, vestuarios, ropa, actores. Y bueno, empezamos a trabajar. Esto viene desde el año pasado. Y así nació. Escribí el guión, convocamos a los actores. Es más, el protagonista, Jesús Fernández, yo ya lo tenía en mente, pero lo hablé dos meses antes de decir, vos sos Jesús y no querés saber nada. Tiene algo para, porque viste que, mirá, ahí estábamos mostrando en pantalla. Sí, es re parecido. Yo lo convencí, le dije. Yo creo que los actores como que se meten en el personaje. Sí, él me decía hace mucho que no estoy actuando. Yo le dije, mirá, sos parecido a Jesús, te llamás Jesús. O sea, toda la coincidencia. Jesús Fernández. Es tu primero. Jesús Fernández, gran actor. Y bueno, de esa manera lo convencimos y comenzamos a trabajar con los ensayos. Y la verdad que fantástico, va a ser una obra espectacular. ¿Cuántos son en escena? Son más de 70 actores. Tienen que buscar el vestuario. Sí, el vestuario llevó mucho tiempo. Se habló dos costureras de la zona y una de la ciudad, la que confeccionaron los trajes. Imagínate. De la zona, no hay grandes manos, artesanas. Lo que más me pone contento a mí y a Alfredo, que nosotros, la mayoría de los actores, son gente de la zona que se lo preparó, del mismo pueblo. ¿Lugareños? Lugareños, sí. La mayoría son de ahí de la zona. ¿En qué zona va a ser esto? En el predio del cartódromo. ¿Capacidad para cuándo tiene? ¿Para cuántas personas? Para 5.000 personas. Esperamos una visita aproximada de 3.000, 4.000 personas. Y bueno, es entrada libre, gratuita. ¿En qué está basada? Lo vamos a preguntar al productor, porque a ver, hay distintas obras teatrales de la vida y pasión de Cristo. Esta es la pasión de Cristo. ¿Desde qué relato ustedes arrancan? Bueno, la verdad que la idea es de él, en el sentido de lo que conoce el tema definitorio, de lo que es la pasión, él la tiene muy amena porque él es un actor, de verdad. Entonces, como decía él, me dice, yo quiero hacer algo. Y yo venía ya a los tumbos pensando en qué podía hacer. Y le digo, no lo hagamos. Consigo los recursos. Y me dice, bueno, creara la obra. Y nace de una simple conversación, como dijo él, por una cuestión, digamos, medio triste, porque yo perdí a mi hermano hace seis meses. Y bueno, él estaba, digamos, creando muchas cosas por el pueblo, que nos conoce, nosotros somos un mellizo del Timbó. Y él me dice, yo te voy a ayudar, hermano, me dice. Y yo estaba medio triste. Le digo, bueno, ayúdame, yo voy a conseguir los recursos para que podamos hacer algo que le sirva a la gente del pueblo. Porque uno va, yo voy a ser igual que mi hermano, voy a padecer ahí, digamos, voy a querer para siempre el Timbó. Lo amo ese lugar. Y bueno, y la verdad que creamos esto. Y es algo muy lindo porque poder crear algo genuino de la gente, sacarle los recursos a la gente, a los actores, prepararlo, a mí me dignifica porque siempre estamos, digamos, dispuestos a ofrecernos con todo el cariño del mundo por la gente. Y bueno, ahora brindarlo a toda la población de San Miguel de Tucumán sería fabuloso. Y el cartódromo es un lugar muy bello. Conseguí el cartódromo, hablé con el dueño, me prestó. Y bueno, estamos ya muy ya en víspera de todo este hermoso proyecto que se va a hacer. La obra va a arrancar desde la entrada de Jesús a Jerusalén. Como preguntabas recién, cada obra tiene una adaptación distinta. Nosotros arrancamos del momento en que el pueblo lo recibe a Jesús y tiene el intercambio de palabras, sana a enfermos. Y bueno, después viene su última cena, su oración en el Monte de Olivos, después cuando es capturado, condenado a muerte en el juicio ante Pilatos y crucificado. Bueno, opciones para Semana Santa, este viernes, 18 horas, con la entrada libre y gratuita. La verdad que tenerlos es un placer. Y contar esto, ¿no? Con actores tucumanos, una producción, gente lugareña de la zona, el timbo. Desde Capital, ¿cuánto tenemos? Tengo, tenemos 20 kilómetros desde el centro. O sea, en 15 minutos están en el periodo del cartón. Una región divina. Mira, el lugar, si le cuento, no lo van a creer, es bello. Sí. Es bello. Aparte, el cartón lo hemos preparado especialmente para este momento, porque siempre está impecable, pero está muy hermoso. Puede ir la familia, pueden ir a compartir, llevar su silla. La idea es que pueden ir antes de la obra a conocer el lugar o el timbo. Pueden ir a tomar mates, a comer. Timbo característica de la palta y las mandarinas. Y las mandarinas, sí, el choco, una zona productiva por excelencia. Otra cosa, nosotros estamos, digamos, en la entrada del cadillero por el timbo para que sea más referencia. Bueno, ahí tienen el letrero que ya lo están poniendo hoy. Sí. Y bueno, todo está indicado. Si el cartón es bello, como lo puede decir usted, cuando vaya se me ha sentido amenamente confortado por la naturaleza que los presenta. Aparte, el lugar del cartón, nada que vea con la parte automovilística de los karting. Tenemos un espacio preparado para este evento. En la cual ustedes van a poder, antes de la obra, ver desde la parte de arriba todo lo que significa el paisaje hermoso que les vamos a mostrar. Mi idea general es mostrarlo al timbo. ¿Cómo le puedo decir? Presentarlo al timbo en sociedad, ya que mucha gente lo conoce. Pero nosotros queremos dar una versión distinta, la real. Cómo es la gente, cómo se preparan las cosas. También va a haber venta de comidas. De comidas regionales, de productos regionales. De cosas culinarias para que ustedes tengan... Bueno, después de dos años de restricciones que hemos vivido, estas son una de las opciones para compartir en Tucumán. Una de ellas en el timbo este viernes, 18 horas. Te quería resaltar algo, que el espectáculo, esta versión cuenta con espectáculo de luz y sonido. Participan dos grandes academias de la zona, que una es lo más nuestro del profesor Fabián Leal y la otra, el sorsal de Enzo Nieves. Claro, va a estar adaptado con las danzas. Mirá lo que es eso. Lo que pasa es que nosotros... Esto es el ensayo, parte del ensayo. Sí, esto son fotos inéditas del ensayo. Mirá los paisajes hermosos del timbo. Y es la primera vez que se realiza algo así. Todo el pueblo está conmocionado. Y la verdad que es una manera de retribuirle. La gente es amorosa, lo amamos al timbo y queremos dejarlo lo más alto posible. Más de 70 actores que van a escenificar parte de las escenas bíblicas de la pasión y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Yo le garantizo que no lo vamos a defraudar porque casualmente buscamos las academias, son dos academias... Esta es la primera edición. Es la primera edición. Vamos a ir por más, obviamente. Los chicos de la academia están manejados por su propio respectivo profesor. Entonces, no es más fácil porque ellos lo manejan los chicos y nos acompañan. Y es cierto que el director es una persona muy amena en el sentido de cómo se organiza para que se desenlace. Y el escenario rodeado de... No, el escenario es único. Es único. Es único. La verdad, la palabra único le quepa el pelo porque realmente es muy hermoso. Bueno, una alternativa, Juan, para este viernes santo. Voy a ir, le digo, ¿no? Y con espíritu crítico, como acostumbramos. Sí, lo voy a esperar obviamente a ir. Sí, seguramente. Espíritu crítico. No, no, me parece bárbaro que no nos mete presión porque sabemos a qué queremos llegar y a lo que vamos a presentar. Tengo mucha fe en lo que se está haciendo y realmente él se puso un propósito y yo le di la rienda suelta, como quien dice, para que él haga lo que realmente sabe. Es un profesor muy profesional y aparte de eso, una gran persona. Bueno, a ver, reiteramos. El día, ¿cuándo es para que la gente tenga... El día, viernes santo. Sí, viernes santo. ¿A qué hora? 15 de abril a las 18 horas. A las 6 de la tarde. Sí. 18 horas. La gente puede concurrir antes. ¿Es gratis? Es gratis, totalmente gratis. Totalmente gratis. Abierto a todo el público. Bueno, ¿cómo se llega? ¿Se va al Timbo Viejo? Timbo Viejo. Por la ruta 3-18. Sí, claro. La Juan B. Justo y sigue, 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 sigue. Pasa el puente del río. Las Salinas. Las Salinas. Un kilómetro. Ahí van a ver ustedes una estación de servicio para que les quede claro. Hay un mástil grande con una bandera inmensa. Ahí se bifurca la ruta. En esa bifurcación se toma a la izquierda. A la izquierda. Exactamente. Y ahí tiene un kilómetro y ya está el cartódromo que tiene las indicaciones. Un kilómetro y medio está el cartódromo. Ahí dice cartódromo. Ahí se ingresa a la izquierda. Es muy fácil el acceso, así que no tienen... Y el estacionamiento, se va a cobrar un estacionamiento para que no haya desorden. Claro. Porque no queremos que pase nada. Y para cuidado, por las dudas. Para cuidado, sí. Se paga eso, sí. Usted sabe lo que dijo, pero todos los hombres son buenos. Pero si se lo cuida, son mejores. Así es. Exactamente. Bueno, gracias por la visita. Aquí siempre estaremos, sobre todo para la expresión del pueblo, como en este caso, porque es el pueblo. Sí. La expresión de la gente y, por supuesto, que sea un éxito, que no dudamos que va a ser así. Bueno, muchísimas gracias a parte de la gente del Timbo, que seguramente lo va a ver y va a disfrutar este momento que le estamos brindando a ellos. Y bueno, muchísimas gracias a la producción y le deseamos suerte a su programa. Y con todo el respeto del mundo, los invito a que participen. Si pueden ir, ahí lo voy a estar esperando. El programa trae suerte. Así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy amable.